La alcaldesa de Santiago, Carolina Toa, explicó por qué apeló al fallo que le obliga a no permitir las tomas. Argumentó que las tomas son votadas por los propios estudiantes, pero que en el municipio no las avalan. Dijo que pedirá los desalojos, pero cuando se den las condiciones al diálogo. Cuando no se den las condiciones al diálogo. Primero quiero reiterar, en la Municipalidad de Santiago tenemos muy claro que las tomas le están haciendo mal a la educación pública. Nunca las hemos avalado ni las hemos permitido. Hemos ocupado para enfrentarlas todas las herramientas que son válidas, desde el diálogo hasta los desalojos. Lo que no entendemos es cómo se puede considerar que sea ilegal intentar enfrentar una toma a través del diálogo. Por eso exclusivamente hemos apelado. Porque nos parece que las autoridades tienen que tener la posibilidad de ocupar todas estas herramientas. Cuando es posible el diálogo, dialogar. Cuando no es posible, pedir auxilio a la Fuerza Pública. La apelación tiene ese objetivo. No validar las tomas, no permitir ni facilitar las tomas. Todo el esfuerzo que se ha hecho ha sido al contrario. Para terminar esta dinámica de tomas que quiero recordar, ha sido ininterrumpida desde el año 2011 y ha sido intermitente y constante desde el año 2006. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!